Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. No dijeron que somos famosos, trabajaron con todos como un ciudadano turco común. Después de dos grandes terremotos con una magnitud de 7,7 y 7,6 en Karaman Maras. Con la gran destrucción que ha ocurrido, los esfuerzos de ayuda continúan sin detenerse. En estos días en que toda Turquía está unida, organizaciones como AFAD, La Media Luna Roja Turca y ABAP. Se organiza para ayudar a las víctimas del terremoto. La actriz Hande Ercel también ha participado en obras de caridad en estos días en los que nombres famosos asumieron la responsabilidad. Hande Ercel hizo anuncios en su cuenta de redes sociales con una lista de necesidades. Hande Ercel empacó las cajas de ayuda recolectadas para las víctimas del terremoto. Contó lo que sintió en los micrófonos extendidos, este desastre que nos pasó nos ha prendido fuego a todos los corazones y… todos nosotros aquí, todos nosotros en Turquía, estamos trabajando duro en lo que podemos hacer. Espero que podamos mostrar el apoyo necesario. Bien hecho a todos nosotros de hecho. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta presiona el botón me gusta y… no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.